Hola, muy buenos días. Bienvenidos al sorteo 6772 de Cafeterito Día para hoy, sábado 2 de diciembre. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda y con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos de apostar, su suerte y facilísimo. Se hacen más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquierenlo en apostar, su suerte y facilísimo. Mucha suerte, apostadores. Aquí está el resultado ganador. 9, 3, 1, 7. Vamos a verificar el resultado ganador. 9, 3, 1, 7. 93, 17. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y saludamos a los fieles apostadores en Rizaralda. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. Feliz día.